Si no gana Francia seguro que se lo van a metir a lo que yo no te he rechazado. Vamos a ganar la Argentina, la Eurocopa. Vamos a ganarla estando Francia con la pegajosa lección que tiene. Y Senegal, tío. Guille, tío, aquí sirve. Casi te pongo fatal. Me ha metido la cabeza con mierda. ¡El segundo palo! ¡Es buena! Es buenísimo. ¡Antero, tú! ¿Cómo te llaman? ¡Ah, no! Me he dicho algo así. ¡Puy! ¿Y yo otro negrafo? ¡Qué raro, señor! Sí, sí, ya le va, ya le va. ¿Y otro negrafo? ¡Vamos, vamos, vamos! Lo he visto, lo he visto, lo había visto, eh. Lo había visto, le parece que estoy bizcocho. ¡Qué negrafo ahí! ¡Negrafo, abro! ¡Y yo! Me he visto a qué es porque me lo dejo. Lo voy a ver, tú. Esto más es para que haya puertas. Es igual, ¿eh? Es igual, es igual, es igual, eh. Es igual, es igual, es igual, ¿eh? ¡No es igual, de mal, oye! ¿Y si que hace ese? ¡Ay, yo, ahora es negrazo, ese! Al menos le metes 15 kilos. Agrama otra cosa Mira, es que hace el maricón ¿Coño lo ha robado? La pete no ha controlado ¡Ve a robar TH! Mira ¡Y tú, TH es gilipollas, tío! Sí, sí, sí ¡La pasa! ¡Vamos a robar otra vez, bardzo que no me ha visto una contra en su vida! ¡Le soltale ya, Pedro! ¡Le estaba dando! ¡Le estaba dando! ¡Le estaba dando! ¡Le estaba dando, tío! ¡La jugada no vale! ¡Fuera de juego! Me cago en la puta Y yo Y yo, tú no juegas más, Cristian Tú no juegas más Tú le puedes pegar de ahí, y yo Pero que la has pegado queriendo No, 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 la he pegado Que la has pegado queriendo Dice, perdonadme, pero es que es un balón que me puso en serio ¿En qué momento? Piensa que de ahí puedes marcar ahí Yo, hermano, que... El Diego es marcarín, había callado la puta Pero es que eso para el Diego no se bondea Allá cuando yo sea un abuelo de verdad, me cago en mis muertos No sé de verdad, Díaz El chaval, este no lo habla para que me cago en sus muertos ¿Ese quién es? ¡Fuera! ¡Mi bici! Otro sedache, otro sedache Le pone nervioso el balón ¡Uuuh! De verdad, por favor Un futbolista que le pone nervioso el balón, ¿eh? No, que me ponen mucho ¡Me tarda mucho, tío! ¡Me tarda mucho, tío! ¡Ah, y le tarda mucho! ¡Qué joder, duro! Creo que tarda mucho mi jugador, ¿eh? Yo me sueño ¿Cómo? ¿Tu jugador? ¿Pero tú qué tienes que ver con tu jugador, tío? ¿Qué joder, 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 tío? ¿Qué joder? ¿Qué joder, tío? ¿Qué joder? ¡Al negro a la mierda! ¿Qué joder, tío? ¿Qué joder, tío? ¿Qué joder, tío? ¿Qué joder, tío? ¡Místenle, mi polla se ve harta! ¡Místenle, maricón, eh! A los negros no te lo pudieras pegar, a ver Se la ha meto perdido el árbitro ¡Ponla! ¡Bailarín! ¡Ponla, ponla! ¡Qué buena esta! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! Ahí tenía que pegarle, tío Ahí tenía que pegarle Y la pega con la pinna más alta ¡Oh! ¡Qué digo la zurda! ¡Pira! ¡Oh, qué buena! ¡Qué paz, bebé! ¡Ponla pegada, eh, para que vea que luego me dice egoísta, mírame Ahora se le voy a pegar, eh, con vuestros repartidos ¡Párate! ¡En verdad, dices! Pero no por nada, ¿no? Porque ya quería acabar la jugada ¡Sí, no, ya ve! Lo más que no he invitado a tu campo, si no me he falado algo ¡Hasta luego el campo, eh! ¡Yugipi estaba la equivada con el campo! ¡Hasta que no vaya, no voy a callar! ¡Allí! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Yugipi está haciendo! ¡Qué buena! ¡Córrala! ¡Qué buena! ¡La he pasado, la ha pasado! ¡La he pasado, eh! ¡Sí, sí, sí! Pero no sé por qué la ha pasado ahí, tío Ya, ya, ya Pero deja de jugar ¡Qué buena! La pita a falta, ha sido llena ¡Después de tanto toque! ¡Ha desperdiciado la posesión! ¡Derota para el rival! ¿Cómo que es haces un libro? ¡Ah! con el pezón izquierdo, pero no me ha salido Creo que es por el piercing Esto es torre No, no, no Me he equivocado el juego ¿Qué? ¿Qué juego estaba diciendo? No, no, no ¿Qué? Puto negro, el mierda Puto alfonsio Maricón como corre Bueno Y yo le he dado, tío Ya no, ya no El segundo pago Yo que me choco con el Álvaro La verdad es que es como Robins Siempre hace esa jugada No, es verdad, yo que he jugado mucho Contra el Candy Cracks No puede ganar Vamos, que lo he tirado Que lo he tirado No me lo puedo creer No está dentro Pégale ya No, tú me lo has dado a mí No, tú me lo has dado a mí Tú me lo has dado a mí Ya he dado un balón yo ahí Tu balón dio en mi tacón Mi tacón, no, perdón Mi tacón dio en tu balón Mi tacón balón en tu tacón ¿Qué haces? Al que está jugando aunque no caiga Y yo Es al Pedro, tú Se me ha rebalado lo peido Mi tacón balón en mi tacón El árbitro señal Un pedazo que pasa Mojafar ¿Qué cojón? ¿Y yo quería arrancar la motocierre? Mojafar ¿Qué? Porque he dicho lo de Mi tacón tocó Mi balón, mi tacón Venga, dale, Diego Dale esto, Diego Tu balón, tacón, mi tacón El Pedro, el hombre más giliposo Lo tengo que pedir Sí ¿Quién? El Pedro No, 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 no Estoy feo, doy feo ¿Que yo qué? ¿Tu muerte? ¿Es yo? No sé si me quedó ¿Qué es? ¡Testral! Nada, si es troo, tú, ¿sabes? Ahí está ¿Qué es ese? ¿Qué es? ¿No me lo veis? El portero va a amarillo Y se creía que era nuestro No, 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 no 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 ¿Y yo? ¿Peta amarillo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Testral! 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 Aquí, hombre, mira aquí Mira aquí, tío Mira aquí Cristian, lo ve por esas cosas No la pasa Ahí está Idris ¡Dácalo! ¡Denga pa' de atrás! ¡Pedro no lo saca, hijo! ¿Que si lo saco? ¿Para qué lo voy a sacar? ¿Para que la pasa atrás? ¿Sabéis lo único que saca? ¿Sabéis lo único que saca? A su padre del campo el martes que viene ¡Mira! 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 Seguimos, que va a llorar ¡Uh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Qué buena! ¡Otro palo! ¡Uuuh! Parece que el juego se está riendo de nosotros, mira ¿De qué? Ahí lo tenéis ¡Otro palo! Venga, le habéis faltado otro palo ahí ya ¡Nos tiramos! 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 ¡Ay, cada rodilla! ¡Nos tiramos! ¡Nos tiramos! ¡Nos tiramos! ¡Nos tiramos! ¡Nos tiramos! ¡Nos os tiramos! Pero, hermano, vosotros no sois delanteros ¿Qué hacéis aquí arriba? Es que... ¡¿Qué hacéis aquí abajo? Somos falsos delanteros Como tú eres falso amigo, o igual ¡No ha llegado, tío! Estás más delanteros que nosotros, Pedro ¿Qué? Estás más delanteros que nosotros, dirío ¿Qué? ¡Nos tiramos! Y tú eres de extrema, viste, con toda la cara de una narca, ¿eh? ¡Eh! ¡Joder! ¡A la calle! ¡Anda, anda! ¡Porquearte! ¡Ponlete a ellos! ¡Era pasar de negro, tío! ¿De negro fue? Es como al lado. Se la pasa al árbitro Guille, ¿eh? ¡Ya, viste! ¡Yo, negro, malicón de mierda! No lo voy a quitar a mí. No debería ni de estar aquí, ¿eh? ¡Pestazo, becho! ¡En verdad, claro! ¡Y yo qué me dice ahí! ¡Los saco, los sacos! ¡Los sacos, los sacos! ¡Ven, los sacos! ¡Ven a ver, ven, los sacos! ¡Ven a ver, ven a ver, los sacos! Va para abajo, a la izquierda, chavales. O a los panencas. Yo creo que a los panencas, ¿verdad? Yo confío en el portero. Cuidado el rebote, ¿eh? ¿Qué hace, buceando? Madre mía, el portero, tío. Cuidado la boca. Cuidado la boca, tío. ¿Y yo qué hace? Me equivoco a la boca y se la ha pedido al cuadra. Tiene el centro del FH, mírame. Ah, era antes. Espectavos. ¿Qué le ha pasado cuando me lo has dicho? Ya, ya, admití. Pero... Por el juego. No, no. No sé. ¿Pero que no tienes más por el juego? ¿Pollas de fuego? ¿Pollas de fuego? ¿Pagaro, pasala? ¿Pollas de fuego? Te escucho, Leo. Entendió. Pollas de fuego. Tío, ¿es que jugando los Pokémon, eh? ¿Qué le ha pasado, tío? Me decido lo hace, tío. Menos mal que este partido sigue grabando, tío. Porque le ha pasado. Tiene todo loco. Mira. Ámelo. ¿Pollas de fuego? Tío, tío. Toma, toma todo esto, rígues. ¿Qué haces? Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. ¿Qué le has visto? Tío, tío. Porque estaba quedado con el negro. Tío, tío. Mierda, tío. Es que el negro si tiene pinta o es que este tío Es de los guantes que si, parece que nos va a quitar los guantes ni para ducharme Es que un pitazo, a todo un revenido Es que cuando nos traen los negros pegarle una pata a ellos, que ellos no tienen derecho Que no quiten ni nada Que tonto yo, matar diez ya eh No tienen derecho pero es lo mismo zurdo eh Madre mía ahí Madre mía tu sacardo Es una carta La carta va ahí Mira muy bien la entrada y recupera la pata Mira a Guillermo Mira ahora si Hijo de puta hijo de puta Ya pasa ahora ahí Que cabrón Guille creo que en esta jugada no se puede hacer peor Lo peor que se podía lo has hecho tú tío Tío pero vamos al caer, vamos al caer nueve Jajaja Jajaja Jajajaja 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 Ahora te dan tu medalla Que paj No se podía hacer peor de verdad No se podía hacer peor tío Madre mía, qué pescado, ¿eh? Pescado y informado en el área, es un normal estúpido ahí todo. El portero se ha quedado desorientado y todo. Usó pola de mierda. Yo me voy. Me despeja de mierda. Me voy del pecho, tío. No viene, que viene, que pecho, que pecho. Qué valor que te marea, ¿eh? ¡Yo! ¡Yo para coño! ¡Mira, qué bobo! ¡Centro! ¿Qué está haciendo y yo? Pero te grabaste el pita, el de polla. Va a pita, ahora sí que va a pita, ¿eh? Oye, qué peste, qué peste. Qué pescado, tío. Madre mía, tío. Tiene hasta los pelos veros de la mierda. Se trae el codo de la barba, tú, el pescado que te he formado. Qué pescado, Willy, tío. Y se lanzó, la tíquese la banda. ¡Ah! 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 No va a quedar ni un moco en el pecho, ¿eh? bres. ¡Chicos! Mirodo, JP va. Al gajodo con la vez. Estoy picada, ¿eh? Yo iba a llevar un ángulo abajo, tú. No lo has diez en el otro mundo, tú, tú. Ha de pegar los bronquios. Ha de dejar los dialogos en el Nether. Oye, chaval. Es que no lo de pecho. El chaval otro me lo pasa todo bien. ¿Sabes lo de verdad? En verdad está guapo. A ver, yo me he echado a otro. O sea, a mí lo mejor que está todo grabado. ¿Qué, qué? Estás alejando, cerré. Me había.